Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 2 del primer módulo del curso MOC en Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Números y su representación. En la sesión anterior vimos lo que era un alfabeto y que utilizaríamos fundamentalmente las representaciones numéricas de los símbolos para poder cifrar nuestros mensajes. En este tema de hoy lo que vamos a hacer es empezar a aprender a hacer algunas operaciones matemáticas que aparecen muy a menudo en los algoritmos criptográficos. Vamos a empezar con la representación de un número en una base. Todos conocemos la representación decimal, que es la que utilizamos habitualmente. Imaginemos que nosotros tenemos el número 167. Eso significa que este número es 1 por 10 elevado al cuadrado más 6 por 10 más 7 por 10 elevado a 1 elevado a 0. Eso significa que las cifras del número 167 son 1, 6, 7 y que están en esa posición que nos indica cuál es la potencia de 10 por la cual tenemos que multiplicar para recuperar el número original. Entonces solo necesitamos 10 símbolos para describir los números de longitud variable. Esto que se hace para la base 10, pues se puede hacer para otras bases. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se representan las cifras de un número en 6. Imaginemos que tenemos el número 167 y nosotros queremos encontrar cuáles son sus cifras. Podemos poner ZZ de 167 puntos dígits 10. ZZ en algunos casos no será necesario, pero ante la duda yo lo iré poniendo habitualmente. ZZ de 167 significa el conjunto de los números enteros. Ya lo veremos más adelante la estructura de este conjunto. ZZ de 167 punto dígits de los dígitos o las cifras en base 10. Bueno, si escribimos esto nos va a dar las cifras del número 167 y nos va a escribir estos números. 7, 6, 1. Que si nos fijamos son las cifras 167 pero escritas en el orden inverso. Bueno, imaginemos que esto es nuestra lista con estos números. ¿Por qué Sage pone este orden en los números? Bueno, pues pone este orden porque esta representación es bastante lógica si nosotros pensamos que el 7, ¿por qué potencia de 10 tiene que estar multiplicada? Por 10 elevado a 0. Que coincide con el índice 0 de aquí. Tenemos 10 elevado a 0 más 6 por 10 elevado a 1 más 1 por 10 elevado a 2. Esto es L de 0 por 10 elevado a 0 más L de 1 por 10 elevado a 1 más L de 2 por 10 elevado a 2. Es decir, el índice y la potencia coinciden. Entonces, tenemos que tener... Esto nos va a causar bastantes problemas a la hora de representar, sobre todo en la notación binaria. Tenemos que tener muy presente que Sage nos representa los elementos ordenados en listas desde la menos significativa hasta la menos significativa. Es decir, desde la potencia 0 hasta que sea necesario. Sin embargo, esta es la notación que es la contraria a la que se utiliza habitualmente. Eso nos hará que tengamos que, en muchos casos, darle la vuelta a las listas para hacer alguna operación. No hay ningún problema. Si queremos darle la vuelta, simplemente ponemos L en reverse y nos dará la vuelta a la lista. Imaginemos que queremos hacer la operación inversa. Que nosotros tenemos una lista formada por, por ejemplo, el 4, el 5 y el 9. Y queremos el número correspondiente a esta lista, con esas cifras. Pues lo que tenemos que poner es ZZ, L,10, si estamos trabajando en base 10. Y esto nos devolverá el número 954. Bueno, esto que se ha hecho para la base 10 se puede hacer para cualquier otra base. Vamos a ver, por ejemplo, qué sería la base binaria. O la base 2, que es fundamental en criptografía. La base 2 es la base en la cual, si nosotros tenemos el número 1011 escrito en base 2, esto sería 1 por 2 elevado a 3, más 0 por 2 elevado a 2, más 1 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. Es decir, el número 11, es decir, el número 11, escrito en decimal. Para escribir, para dejar claro la notación binaria, vamos a utilizar habitualmente la forma como 6 nos representa, que es poner 0B. 0B indica que este número es un número binario. Y así no nos confundiremos cuando nos aparezca un número en otra base que solo tenga 0 y 1. Por ejemplo, en este caso, el 11 decimal es un número que solo tiene 0 y 1 y podría llevarnos a confusión. Bueno, de nuevo, si nosotros ponemos ZZ de 11 puntos dígits 2, queremos las cifras binarias, lo que nos devolverá es la lista formada por las cifras de este número 1101. Fijémonos que de nuevo nos lo da desde la menos significativa hasta la más significativa. Es decir, nos da aquí la potencia de 0, la potencia de 1, la potencia de 2 y la potencia de 3. Otra base que también es fundamental en criptografía es la base 16, que es la base hexadecimal. Para escribir los números en base hexadecimal, utilizaremos los símbolos 0, 1, 2, hasta el 9 para las cifras, hasta la 9, y a partir de la 9, la cifra 10 se utilizará la letra A, la cifra 11B, C, D, E y F, hasta completar las 16 cifras necesarias para escribir un número hexadecimal. Entonces, un número hexadecimal, por ejemplo, el 1AC, ¿qué sería? Pues 1AC sería 1 por 16 elevado a 2, más A, que A corresponde a 10, por 16 elevado a 1, más C, que corresponde a 12, por 10 elevado a 0. Lo que resulte de este número, pues será el 1AC escrito en decimal. Igual que utilizamos el 0B para indicar que un número es binario, para indicar que un número es hexadecimal, utilizaremos la relación de 6, que es poner 0X. 0X, delante de un número, nos da el número escrito en base, el número hexadecimal, nos representa el número hexadecimal. Vamos a ver algunas operaciones lógicas que se pueden hacer con bits. Las operaciones fundamentales son la operación AND, que es la operación OR y la operación O exclusivo, O SOG. La operación AND, que 6 la hace con esta representación, si nosotros tenemos 0 y 0 sería 0, 0 y 1 sería 0, 1 y 0 sería 0, y 1 y 1 sería 1. O sea, AND es cierto, es decir, tiene el valor 1, cuando ambos, tanto en la primera parte como en la segunda, son ciertos. El OR, que en 6 se hace con una barra vertical, sería 1 cuando alguno de los dos sea verdadero. es una cosa o la otra o las dos. El SOR o O exclusivo, que en 6 se hace con el acento circunflejo escrito dos veces, sería parecido al OR, pero si se cumplen los dos al mismo tiempo, entonces sería un C. el SOR se representará en criptografía habitualmente por un símbolo más rodeado de un círculo. Estas operaciones se pueden hacer o en bits individuales o se pueden hacer en bloques de bits. Cuando tengamos que hacerlo en bloques de bits, pues se pueden utilizar, se harán uno a uno cada una de las posiciones, se irán haciendo estas operaciones. Hay una operación unitaria que es la operación NOT, la negación, que es el 0 convertirlo en un 1 y el 1 convertirlo en un 0. Esta operación también es importante. Una operación que aparece bastante también en criptografía es las rotaciones de bits. Unas rotaciones de bits consisten, si por ejemplo tenemos el elemento 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 y queremos rotarlo, lo primero que tenemos que saber es con qué longitud de bits estamos trabajando. Entonces vamos a suponer que estamos trabajando con una longitud de 8 bits. Entonces tendríamos que poner los ceros correspondientes hasta completar nuestra longitud con la que estemos trabajando. Pero si queremos frotar hacia la derecha, es decir, queremos mover los elementos hacia la derecha, lo que tenemos que hacer es mover todo el número y el que está en esta posición pasaría a la posición inicial. Entonces sería 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 hasta aquí y este 1 pasaría a esta posición. Esa es la rotación a la derecha. Similarmente podemos rotar hacia la izquierda un conjunto de números. Estas operaciones se pueden hacer fácilmente utilizando las particiones de una lista. En el PDF que adjunto a este vídeo se pueden ver cómo se podían programar este tipo de operaciones además de las operaciones lógicas en Sage.